Este Love to Hate, vamos a hablar del nuevo disco de Frit Foxes, Crack Up, Frit Foxes, banda de Seattle, liderada por Roy Pecknell, Forksito, excelente. Salieron a la escena, bueno, se hicieron famosos particularmente por su disco del 2008, el Self Titled, que a mí personalmente me encanta, y posteriormente en el 2011 con Helplessness Blues, nomás se dieron un hiatus de 6 años para que Pecknell fuera a estudiar a la U, creo que estudió literatura inglesa, me parece. Y ahora volvieron con este proyecto, Crack Up, entonces, no sé quién quiere empezar, Kuki, salado. Para mí, bueno, para mí este disco como un todo, así como para tirarlo de una vez, es la culminación de un esfuerzo que empezó con el Self Titled. Es como el disco más desarrollado y exclusivo que han sacado los más, me parece como un disco que explora lo que ya habían hecho en lanzamientos pasados, y lo contrapone con el desarrollo temático a más no poder, o sea, en su mayor potencial. Es como, digamos, temáticamente hablando, lo que se discutía en Helplessness Blues, sale a relucir acá, de una manera tal vez un poco más madura, más, menos depresiva, y más, pese a que el disco tiene un montón de momentos súper tristes, como más, no sé, más alegre, entonces, creo que es un excelente disco. Así, qué bueno. Yo estoy en desacuerdo en cuanto a que sea más triste. Menos triste. Ay, digo, menos triste, por eso mismo, porque opino que hasta sería más triste, al menos sónicamente, tal vez no tanto en la letra, pero en parte tiene que ver con el hecho de que la letra no sea tan accesible, o sea, sí hace falta que uno se sienta y se ponga a ver, a entender las referencias literarias e históricas y demás, entonces uno no entiende demasiado de lo que está diciendo. Más que todo, yo que no me he puesto a analizar la letra, lo veo más como imágenes y así, que de hecho van muy bien con el tono de la música. Por ejemplo, hay muchas referencias a la acuosidad, al océano, al mar, etc., y la misma música refleja eso, y yo siento como con los pianos y demás. Sí, a mí el disco también me llega más en cuanto a un nivel sónico, me parece algo más atmosférico, más contemplativo, Fleetboxes, y por mucho, y también por muchos momentos con más de experimental, digamos, en cuanto a las ideas que meten, y como agarran el folk como base y exploran como a través de él. O sea, creo que los momentos como de entrada, ya para ir yo hablando como de piezas específicas, los momentos del álbum que, digamos, I'm all that I need, bueno, esa pieza como de idea, como en tres partes, como empieza y como va como inclinando como con este drone acústico, me parece como una entrada fascinante. Para mí el lanzamiento sí tiene como puntos un poco, o sea, que para mí no es como completamente consistente, quizás, como algunos puntos que siento como que los lanzamientos psicodélicos quizás no funcionen tan bien como en otros momentos, pero en general el sonido sí me parece muy interesante, más para una banda, bueno, a mí Helplessness Blues también me gusta un poco más, pues su sonido folk más directo, yo diría que es el punto medio entre el primero y este, sónicamente, cuanto que tiene como elementos de experimentación, pero aquí ya lo llevaron como a otra dimensión, pero aún así sí me parece un lanzamiento muy interesante, ¿verdad? Entonces me gustaría que fuéramos haciendo eso. A mí lo que me encanta es, bueno, primero que nada, que la parte de las letras, yo sí siento mucho como la sombra o los más como muy inspirados de Joana, digamos, como agarrar referencias que tienen más que al lugar al que vienen, vienen a representar más que todo como el significado personal, en este caso de Pecno, de esa referencia, no tanto como la referencia encaja dentro del mito. Entonces eso a mí me parece fascinante, y por el lado musical, totalmente de acuerdo con Kevin, para mí el final de Mayor's Trapa, digamos, es como, suena como, no sé, como un barco en una tormenta, a mí me encanta, me encanta. Este, lo que a mí, lo que me gana a mí, que soy demasiado barato, es que los más, los más meten riquísimo los elementos de prog, este, no tanto como, no tanto como, solo como chupando el alma y tratando como de copiar lo que hicieron, sino como, ideas, aquí, aquí, como metiéndolas dentro de lo que sería su sonido, pero uno, y, digamos, desde el primer disco, desde Fleet Foxes, yo le decía a Lonchi, como esta parte me suena un poco prog, y me suena un poco inclusive a Yes, pero ahora ya, digamos, ya, lo siento como más confiados, y cuando, digamos, por ejemplo, tanto Mayor's Trapa, Another Ocean, inclusive, la pieza del centro, este, Third of May, o Daigahara, me encanta como, como ellos meten todos esos elementos, personalmente, para mí es demasiado gratificante, lo único, bueno, no sé ustedes, pero la primera vez que yo escuché, este, Third of May, porque ese es como el single de los más, a mí no me llamó tanto la atención, porque siento que es como muy centerpiece, como necesito, o sea, necesito, primero haber pasado por la primera parte del disco para llegar a esa pieza, entonces, quejas personales, como eso, como, quizás lo más, si hubieran sacado mejor el proyecto, como, qué sé yo, otros singles, pero a mí este proyecto me encantó, digamos. Sí, quizás esos momentos que siento un poco más convencionales, digamos, como para mí, I.C. Memphis, quizás que acabe ahí, como, entre los singles, pero sí, como, la segunda parte, sobre todo, y una nueva opción, que juegan más como con los elementos sinfónicos, que está hablando, y lo hacen como de manera muy envolvente, se meten como entre progresiones, y le dan como toda esta, casi un poco ostentoso, pero va bien como con la música que están haciendo. Sí, exacto. Creo que funciona bastante bien, y como estáis diciendo antes, si das como, esto van a recatados, no sé si se pueden dejar fuera el álbum, pero quizás como, para mí, al menos, como, ponerlos en otro lugar dentro del álbum, organizarlos de una forma que fuera como más cohesivo, a mi parecer. Tal vez, sí, 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 pero como, por ejemplo, ¿en qué estás pensando? Como, I.C. Memphis, que viene como en el clímax del álbum, y para mí, eso es como un punto que vuelve como a un... Ajá, ok, sí, 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 veo lo que dices, sí, claro. Es en general, digamos, porque por momentos, esas atmósferas un poco ya psicodélicas, y así, para mí, hay veces que se dan un poco mucho hacia el letárgico, digamos, la primera vez que escuché el álbum, me gustaba mucho menos que las siguientes, porque la primera vez, sí, o sea, me fui un poco de right en estos momentos más tranquilos, no me enganchaba tanto como ya viendo y viendo como... Reconstruir como las diferentes capas de musicalidad que hay en cada parte. Por allá sí choca un poco la primera vez que uno escucha el disco, pero hace... Yo siento que el contraste entre, por ejemplo, esas partes y como en la primera pieza, en que empieza a entrar la guitarra, la queda súper fuerte con todas las cuerdas y demás, esos contrastes se sienten mucho más, tanto cuando se devuelve a la parte suave, que, por ejemplo, en esa pieza lo veo como al mae mucho más interiorizado, hecho picha, por así decirlo, y ya estos sentimientos como de exaltación y contrastes, no sé, mae, a mí me pareció muy chido. A lo largo, bueno, a lo largo del disco se muestra eso, como el montón de cambios así súbitos de intenciones musicales, que no por eso hacen mierda la pieza, sino que la desarrollan un montón más. De hecho, yo siento como que junto con eso, el montón de secciones así como instrumentales, tipo los pianos más clásicos, las cuerdas y en general la atmósfera, que también, bueno, era algo que había hablado con Kevin ahora, hacen que el disco sea como más allá del simple indie folk. O sea... Ah, pero un pichazo. No se basa en la simple ahí, guitarreada y toda la vara, sino que le da mucha prioridad a la atmósfera. Tiene un pichazo de valor también, obvio. No, de acuerdo, de acuerdo. O sea, el indie folk sigue siendo un elemento de la vara, pero mae, yo creo que Fleet Foxes lo lleva a otro lugar. Y digamos, considerando la duración de las piezas de Helpdesness Blues, que era por ahí de 3 minutos 50, una hora así, Ma, yo siento que en este disco los maes agarran eso y lo desarrollan aún más, le sacan el jugo en la medida de lo posible y crean piezas que si bien son un toque largas a veces, usted no siente que sean como de una duración así, que lo canse a uno, y son geniales y experimentales en la medida de lo posible. Y sí, o sea, creo que es un disco genial. Lo que me encanta es que, bueno, de Fleet Foxes me encanta como los maes sencillos tienen muy buena noción de lo que pueden hacer con melodías vocales. En Helpdesness Blues van más como hacia la instrumentalización y era como ya más orquestralizado, orquestrado todo. Aquí me encanta que es como un encuentro de esos dos. Entonces los maes saben, digamos, las melodías vocales siguen siendo rajadas, los arreglos que el maes se monta. No sé si han visto el video, ahí como, perdón, video no, el mae fue a hablar con un show en radio, hicieron un programita en el que el maes descompone, medio estapa. Entonces el mae dice como, primero hice esto, y suena como, digamos, primero me monté la guitarra, después sale solo el sonido de la guitarra aislada. Entonces el mae dice, para la batería quería un sonido como, como Can, y particularmente es, por supuesto, Vitamin C. Y luego quería también que sonara como una mezcla, un punto de la canción de Can con una canción de los Beach Boys en su maes experimental. Entonces, y luego el mae, el mae puso como un audio de él, como grabando, porque él me iba caminando por la calle y se le cubrió la melodía de, de cuerdas que sale al final. O sea, sale el mae como, este, tarareándola. Entonces, cada canción en sí tiene como demasiados elementos que por sí solos son muy interesantes y que de alguna manera encajan muy bien dentro del disco. Entonces, por eso uno puede como centrarse en una pieza y ahondar y va a encontrar de fijo un par de cosas interesantes, ya sean referencias, o ya sea como un aspecto instrumental que a uno, que a uno, que a uno le llamó la atención, o que uno diga como, ok, esto me suena como, a esta banda de pro, o a esta otra. Entonces, en general, me gusta como el mae agarra lo mejor de cada disco y hace como una síntesis y eso es lo que me sale de este y digamos, después de tantos escuchados, la verdad, yo siento que es mi favorito de los maes. Madre, yo, yo sí siento, bueno, estoy completamente de acuerdo con eso que digo usted, Madre, si bien, mi art tapa no me, de hecho es mi menos preferida del disco. No, ok, ve, ya, no tenemos nada más de que hablar. Igual no, es que exacto, o sea, eso no significa que no me guste, es la que menos me gusta, pero eso no significa que no me guste. Yo creo que cada canción es una parte esencial del proyecto y si usted separa una vara, no hay absolutamente nada, bueno, sí, pero le quito un montón de cohesión al disco, o sea, cada canción es esencial para mí. Yo me podría volar, if, 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 if I need you, keep time with me. Esa es la única que yo, digamos, podría decir que es medio prescindible, pero aparte de eso, tal vez, tal vez temáticamente. No, y hasta musicalmente, suena mucho más como en sintonía como con el sonido del primer disco, me parece. Pero Madre, a mí me parece, me parece genial como que, digamos, yo escuché la pieza y yo dije, Madre, esto se trata como de un breakup, una hora así, todo bien. Y luego leí los comments del Madre, fue como, Madre, sí, están hablando del día de la lección en Estados Unidos. Y volví a leer los lyrics y es como, ah, Madre, sí. Madre, me parece genial. Bueno, bueno, sí. Pero sí. Madre, sí, o sea, instrumentalmente a veces llega a ser súper denso, de que hay muchísimas cosas sucediendo, un montón de diferentes sonidos, diferentes instrumentos, hasta a veces mete ahora como samples y así, este, uno de mis momentos favoritos de este tipo es el final de Odaigahara, en que tenemos un montón de diferentes tipos de cuerdas, si no me equivoco, hay un koto y todo, y también hay como un sintetizador ahí deslizándose alrededor de esos sonidos. Ajá, es algo, es un, de hecho, es uno de los momentos más experimentales, yo diría, el disco, pero, esa pieza en general, muy bien logrado, o sea, es toda una atmósfera, es algo, a mí me, de hecho, esa creo que sería mi pieza favorita, yo, a mí sí me gusta mucho el progresivo, y esa pieza, de hecho, que es posiblemente la más progresiva, es todo un viaje, pasa por un montón de diferentes lugares, y todos son interesantes. Es genial, porque empieza puro Bindi, así, súper convencional, y se desarrolla en esa hora. Sí, el final de Catwoman, para mí, es un día como de los momentos más trascendentales dentro del álbum. Esa pieza, para mí, yo creo que podría decir que, si es de mis preferidas, probablemente sea mi preferida. Sí, esa es mi preferida del álbum, y es cuando Catwoman. Ajá, Catwoman. Para mí, esos momentos, como está hablando Kevin, como se nota, cuando ya llegan a un nivel de experimentación, que, o sea, llegan, bueno, bandas como, como la actriz, como Apocalypse Folk, que ya van como, mezclan como las guitarras, y el folk, como a este nivel, que está hablando como de trascendencia, eso sí, me sorprendió bastante, viniendo de Flip Fox. Y tratan todo la mente, como ahí, de vez en cuando, un par de samples disonantes. exactamente, como estos momentos, como de cargofonía, creo que son como los que más, geniales, son como, y me gusta también, como que no son tan, se los explotan en un momento adecuado, no es como que ya en el álbum de eso, si no se alboría un poco. exacto, exacto. No, yo creo que con esto ya podemos ir como, no sé si quieren decir algo más, como ya pensamientos finales. quería defender a Merck Stapp, a May. Es obvio. Las líneas de bajo son deliciosas, y este, de hecho, ahora que está hablando de, de la influencia de Cannes, por ejemplo, este, es un poco crowd rockera, en que hay como una base sólida, que se repite, en el bajo, de hecho, y también en la percusión, y que a partir de eso, meten y sacan, un montón de diferentes capas de instrumentos, y es algo muy bien logrado, y algo muy rico, sí, nada más. Destacado, dirían. Destacado, sí, desfijo. En particular a mí, yo no puedo, no puedo no estar sedgado, porque de lo que toman de estos va, es casi que, todo lo que yo amo, entonces, es como un punto sensible, para mí, es demasiado fácil. Con este proyecto en particular, no puedo evitar como que me encante, como de las influencias, no solo de Prog, sino de Crowdbrook, este, hasta las cosas que yo puedo discernir, de tipos modernos como, como Johanna, ¿verdad? Johanna. En general, en general, la progresión que siento, los discos anteriores de ellos, porque me encantan los discos anteriores de ellos, o sea, para mí, sin asco, puedo decir que, que este hasta ahora es como, mi lanzamiento favorito de este año, y yo le pongo esencial. Madre, yo estoy de acuerdo con Chema, madre, yo creo que, este es uno de esos discos, tipo, ahí para, name drop, madre, Andrew Bird, tipo Andrew Bird, que usted escucha, y, cada vez que lo escucha, descubre algo nuevo, digo Andrew Bird, porque es como, más relacionado con el género, creo que, es un disco ejemplar, en el sentido de, cómo hacer indie folk, con algo más, indie indie, y que siga siendo, alternative, alternative folk, ahí, y que siga siendo llamativo, definitivamente, creo que es uno de los mejores discos del año, y, le tiro esencial, y bueno. Sí, a mí, bueno, claramente, el appeal del disco es innegable, y como de distintas capas, como que uno descubre con cada lanzamiento, uno escucha, cada vez que uno retorna el disco, sea una nueva experiencia, y creo que eso va bastante bien, sí tengo todavía, como mis problemas con, la cohesión estática, por momentos, en cuanto a estructura, pero así, en mi personal, un destacado, de hecho, no sé que tanto indie folk, y la es la justicia, porque, o sea, con este lanzamiento, si hubiera estado, como en John God Records, a mediados de 2000, sobretenido todo el sentido del mundo, digamos, con bandas como Aykrum Family, o The Underground Heart, el principio, hay toques en que, ni siquiera suena folk, digamos, exactamente, exacto, exacto, por sí, me da suena algún, o sea, sí, puede ser, bueno, está dentro de lo mejor del año, no sé si está arriba para mí, pero tengo más, los 2 8 reviews, my, Faith Foxes, mucha miel, yeah, siguen la página, m&m de Kuki, no importa, un minuto, un minuto, un minuto, tu te no,